Es una práctica, yo diría que un poco para contener a la gente dentro de los clubes, más allá de la práctica, porque imagínense que, por ejemplo, venía hablando con ella el tema de hockey sin palo y sin pelota, simplemente para dar una vuelta a la cancha. Pero está bien, todo sirve en este momento porque contenerlo en los clubes a nuestros chicos, a nuestras chicas, es importante y también a nuestros adultos mayores. ¿Cuándo comenzarían a volver? Nosotros en estos momentos lo que tenemos autorizado, en el caso de la Unión Árabe, es patín artístico. La práctica sí está con todos los protocolos. Hay algunos deportes individuales, que tienes golf, tenis y todo eso, está autorizado. Lo de esa práctica, la otra práctica, nosotros decimos preparación física, todavía no las tenemos autorizadas y es lo que estamos intentando los clubes para poder, primero, para que los chicos vayan y entren a su club y tengan una contención con todos los protocolos y todo. Y después tenemos el problema también de los clubes, que viste que las cuotas, o sea, necesitamos los ingresos porque la luz sigue, todos los gastos fijos siguen y no tenemos de... Ya algunos han llegado, viste, al fondo. Entonces nosotros necesitamos las cuotas como para poder seguir viviendo. ¿Y los socios en este sentido están al tanto? ¿La siguen pagando la cuota? ¿Cómo están trabajando? No, no, la cuota no es que la pagan todos los socios. Hay algunos que tienen la camiseta puesta, la verdad, porque hay muchos que lo toman como un servicio la actividad que tenemos los clubes, pero son pocos. Se han reducido un 70 o un 80%, es increíble. Pero bueno, al no tener abiertos, los gastos también se han reducido, pero igual tenemos gastos fijos que tenemos que atenderlos, y eso es lo que nos preocupa. Más allá de que el gobierno nacional nos ha ayudado con los sueldos, ahora estamos trabajando con los clubes en obra, la provincia también tiene un programita de 40.000 pesos para los clubes que no han recibido nada. Es decir que estamos gestionando y estamos queriendo que los clubes no se nos caigan y preparándonos para cuando todo esto termine y podamos recibir nuevamente y abrir las puertas. Gracias.